Un día, cuando era pequeño, paseando por la calle, vi una persona con un Ferrari testarrosa, rojo. Y cuando preguntaba a mis padres o a mi alrededor qué debías hacer para tener un Ferrari, no cómo tener un Ferrari, la respuesta siempre era la misma. Debes ser rico. Como si ser rico fuera un estado en el que se nace. Como si en la vida hubiera los que son ricos y los que no. Y si no lo eres, pues te toca trabajar. Y se presuponía que cuando eras rico era porque tus padres lo eran. Como si fuera algo que te viene dado únicamente. Pero nunca se te animaba a hacer la pregunta que realmente cuenta, que es ¿Cómo consigue una persona ser rica? ¿Qué debes hacer para lograrlo? ¿Cómo se gana dinero a tal velocidad? Mira, nos han educado a no plantearnos este tipo de cosas. Y a aceptar que si no eres rico, te toca trabajar y ahorrar. Y ese, en parte, es el problema. El día que dejas de suponer que ser rico es un estado que no puedes controlar y entiendes que se puede lograr, es el día en el que empiezas a preguntarte qué debes hacer para lograrlo. Y eso lo cambia todo, porque te haces las preguntas adecuadas.